¡Andale, que te pego! Y luego, claro, la traigo al camping, ve el panorama y salió escopetada. ¡Ay, el jeti de burgo, que no está banco el colega, eh! Eso está fatal, papá. ¿Pero por qué, hija? Donde las danas toman. Ella venía a por lana y salió trasquilada. Yo he aprendido que con las jóvenes no tengo nada que hacer. Oye, soy buena enseñando, ¿eh? Me tendría que montar una escuela del ligofollo. A ver, dejadme a Rubén en paz, que lo habéis pintado de verde. Pues este palo es pa' él. ¿Qué le vas a dar con él? No, que va, violencia cero. Joder, menos mal. Pero si esto es broma, le vamos a mandar a coger peras al árbol de la entrada. No, cuidado, que ahí hay un avispero. No, no, pues ahí está la gracia. Y aquí, la cámara pa' grabarlo. ¡Bravo! Que no, a ver, un momento. Que es muy posible que ese chico no estuviera en la ventana... mirando como lo hacíamos. Mira, mira cómo se defienden entre los pervertidos. A ver, Ángel, sigue, que ibas muy bien. Sandra, ven un momentito, que tengo que comentar una cosita. Bueno, pues vamos a casa. No, 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 mejor aquí, delante de amigos, de gente. Sí, 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 mejor aquí, que si es un disgusto, así te ahorras el contar. Ese es disgusto y gordo, y ya sabemos que los bajitos tienen muy mal pronto. ¡Sister, el palo! Tranquila, tranquila, Sandra. Mira, es que Rubén... Rubén estaba en la ventana porque... ¡Eh, no se lo digas todavía que ya lo he traído! ¿Eh? Sí, toma, campeón. Es una idea que he tenido para quedar todo bien, ¿eh? ¡Eh, joder! Sí, tranquilo, tranquilo, hombre, que soy muy apañado. A ver, vosotras pensáis que yo soy un salido, pero estaba en la ventana para darle esto, Ángel. Dáselo a Sandra. Saca, saca la cámara que va a hacer historia. Bueno, pues nada, se lo doy. Si el apañado lo dice... Pedazo, Pedrolo. ¿Esto qué es? ¿Un anillo de pedida? ¿Me estás pidiendo matrimonio? Segundo intento, joder. Los tíos no se cansan de cagarla, ¿eh? Sí, es un anillo de pedida, porque es de pedida, ¿no? Si ya me dijiste que no una vez, cinco veces, y soy tan tonto que te lo vuelvo a pedir, ha sido una mala idea. No, 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 no. Espera. Hija, piénsatelo bien, por favor, ¿eh? Y luego le dices que no, está normal. Sí, 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 cinco y diez veces. ¿Cómo? ¡Viva los labios! Esto ha estado bien, ¿eh? Yo dejo de ser un pervertido y él no tiene que contar lo vuestro. Se le he quitado. Toma, bodorrio y barralibre. Bebé, prohibido despedida, bodas y celebraciones antes de que la Eli pueda beber, ¿oído? Amigo, amigo, ven aquí, enhorabuena. Sí, ven aquí, amigo, qué gran idea has tenido. Vale, vale, afloja, hombre, que se va a poner celos a Sandra. A ver, esta noche cómo me libró de hacerlo con Sandra después del subidón. Si quieres pienso algo, pero ya. No, 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 no pienses nada, por favor. Ya está, despedida de solteros, ¿eh? Toda la noche por ahí, sin Sandra, de fiesta. Joder, sigo pensando y haré lo mundo, macho, qué cerebro, ¿eh? ¡Vamos!